La Comisión Europea ha presentado el cuarto paquete ferroviario que establece que los servicios de pasajeros nacionales se abran a la competencia privada a partir de 2019 para que entren nuevos operadores en el mercado. El Comisario Europeo de Transportes, Sincalas, ha explicado uno de los puntos más controvertidos de este paquete. Las empresas de servicios ferroviarios y los operadores de infraestructuras deberán estar separados. Algo que comparte Mónica Heiming, directora ejecutiva de la Asociación Europea de Gestores de Infraestructuras Independientes, que cree que esta propuesta es beneficiosa. Es un paso importante para los gestores de infraestructuras, sobre todo para los independientes, porque refuerza nuestro trabajo. Tendremos más encargos, más responsabilidad y los recursos necesarios para nuestro trabajo. En Bélgica esta división ya existe, pero no ha traído ninguna ventaja, dice Gianni Tabón, responsable de una web donde se recogen los testimonios de los viajeros. Las dos cuestiones están separadas desde 2005 en nuestro país y hemos visto que la calidad del servicio se ha degradado. Hay un montón de problemas de comunicación, responsabilidades que no se asumen, decisiones que no se toman, y al final se pierde tiempo en detrimento de los usuarios. El Consejo y el Parlamento Europeo tienen que dar ahora el visto bueno.